El que pasa vale de Chiricake Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Rockerly Y estamos con mi padre Hola a todos Bueno, vamos a jugar competitivo, ¿verdad? Sí, vamos a darle caña Sí Bueno, vamos a hacer Dos contra dos, que yo soy de oro dos Vamos a empezar ¿Qué? Sí Ya, a ver Juega bien, ¿eh? Que estos son buenísimos Que son de mi rango Y yo soy de mucho rango, ¿eh? Pues vamos a cortar Así bien Bueno, a ver, invitaos Vale, quédate ahí, quédate ahí No, nata, que pollo No ¡Defiende, defiende! No Ay Son muy buenos, ¿eh? Sí, aún queda partido Mira, ve tú, ve tú Vale Ay, es que competitivo no tenía que haberlo hecho Uf, bueno Que como se va rápido Vale Al círculo pulsado Ve tú, ¿eh? Bueno, no está mal No, 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 no 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 No, no, no Corre, corre Corre a la portería Está explotado uno Bueno Está muy bien No No, 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 no Uf Que yo pierdo rango Uf Bueno, da igual Se puede Es que este competitivo rango de oro Uf Bueno, da igual Vale Au Corre, corre Coge el litro Qué rata Me la ha robado La falla Voy aquí No La fallo yo también Buena, papá Vale Vale Que se puede, venga Vamos Primer gol Sí Sí Venga Ya a ver Ve tú, ve tú Muy buena No, no, no Corre, corre Voy a dejarlo ahí Gol Que al final ganamos nosotros Sí Venga Sí Voy yo Quedate ahí A por Nidro Pau No Corre, 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 corre Voy yo Ánimo campeones Sí Sí, venga Uf Dale, que le dé él Le hago el lío Le da Es que sin hito yo no puedo hacer nada Es que a mí sin hito me reviento Venga que vaya No Ay, qué pronto ¿Por qué me quedo parado a coger nitro? Venga, da igual Ya Es que yo sin el nitro pues no hago nada Pero aunque Estame sin nitro Meto goles y todas esas cosas Vale Defensa No, no, no vamos No vamos No No, no, no Papá Buenísimo No Vale La leyenda Yo ya sé cuál es la descripción del vídeo que le voy a poner Vale Ve tú Ve tú Corriendo Buenísima Vamos Toma Sí Sí Mucho Arco Vamos 3-1-3-1 Vamos Bueno, vale A ver Qué detalle Yo Voy yo Voy yo Y bueno A ver No No Corre Ostras 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 Ay, ay, ay No, no, no No, no No Papá Que está en nuestra portería ¿Por qué la pasas? No Ah, qué rata Está mal empujado Ah Oh Oh No No Sota Sota No se puede ir ya, eh Pero yo confío No Tú Casi Sí, bueno, da igual A ver Otro Otro Es que mira cómo eran Oro 2 y oro 3 ¿Cómo es que tú eres oro 2, tú también? ¿O contigo? Eh, vale ¿Qué es esta actuna contra mí? ¿Lo contra ti? Sí, bueno, mejor no ¿Vale? Porque te voy a ganar ¿Sí? Seguro Venga, vamos a ver Venga A ver si se puede Un partido privado Uno contra uno Sin robot Ya lo he dicho Y vamos Hay nitro infinito, ¿eh? Sí Sí, creo que sí Puedo ir todo lo rápido que quieras ¿Qué? Aunque yo creo que te voy a ganar Vale Vete Papá ¿Eh? Vete al equipo platino ¿Vale? Vete al equipo platino Te tienes que ir aquí Unirse a platino Y ya oro ¿Ya? Sí Mira, hay nitro infinito A ver, fue correcto lo que quieras ¿Te dejo meter una? No, hombre Deja Eso no te hace Ya va No, vale Mira, va, no Ya me tira la mitad Ay, así han pasado cinco segundos Y ya te metí un gol Venga, ve tú No, no Los dos Que no Bueno Está bien el gol, ¿no? Papi Venga, ve ya Ve tú primero, ¿vale? Ve tú primero Oye Ey Ey Ese vocabulario Ay Ay Yuppi Gracias Bueno Ese gol Pues me has pasado tú, ¿verdad? Vale Vale Vamos los dos No, no, no Está adrenalina, ¿eh? Ay Toma Es que está muy fácil Vale Vale Vamos otra vez Vamos otra vez Corre Mira Mira, voy a ir súper lento Y no voy a usar nada de nitro Para intentar meterte Pero No he usado nitro Bueno ¿Quieres que la volvamos a hacer? Pero Normal Dos Uno ¿Qué digo? Dos contra dos ¿Quieres? Lo digo Porque Ya he empezado Y ¿Quieres hacer dos contra dos? Toma Te he dejado Te he dejado Es perfecto Ven Mira Está grabando ¿Qué? Está grabando ¿Qué? Está grabando No No Venga Bueno Ya estamos saliendo Vale Rockerly Vamos a hacer Informal Dos contra dos Venga A ver A ver si podemos ganar Papá ¿Estás preparado? Sí Siempre Yo también A ver El mapa es en una granja ¿Vale? Hay una granja Y me gusta ¿Son personas o bots? Personas No van a ser bots Ostras Es como yo ganador del torneo Vamos Vale Buena Papá No Piúm Me lo he explotado No, 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 no No, no, no De torneo Vale Beto Pon a los dos Esta es mi pelota Muy Que le den Venga Aunque me llamo Ya Venga Que se puede ganar Sí Sí Voy yo Yo me quedo atrás Buena Buena Es de vocabulario Pero No No digas Vas ¿Vale? Vale Voy yo Buena Corre 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 Ni me roba el nitro Que rata No Corre Corre No 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 Corre 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 No 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 voy a hacer nada sin hacer nada y vamos perfecto puntaje 334 y 316 bueno pero da igual voy mi padre me va a meter uy no, no, no corre, corre, cojo la experiencia pum uy no corre, corre que estoy grabando y no uff venga te han hecho la trola papá que la han hecho vale, buenísima no algunas veces fallo volando que le den, que le den bueno, dale tú da igual corre, corre, ahora aprovecha vamos 3, 2 3, 2 si ve tú tú estás más cerca de la pelota uy, casi uy, casi uy, casi uy, casi uy, casi se ganan pero yo no me confío yo me confío los dos vamos fusión perfecto ahora lo que tiene que hacer es que le den yo voy aquí y gol si han abandonado el partido ahora sobre el bot han abandonado el partido ganado por penalti porque se han ido vamos api bueno espero que os haya gustado el vídeo con mi padre dale a ese gusto y adiós para la próxima